Matan a balazos a la concursante de The Voice Christina Grimmie mientras firmaba autógrafos en Orlando, Estados Unidos. La cantante Christina Grimmie, quien había participado en la versión estadounidense del concurso The Voice, la voz, murió luego de que un hombre le disparó mientras firmaba autógrafos al final de un concierto en Orlando, Florida, informó la policía local. El atacante, identificado horas después como Kevin James Doyle, luego se mató a un disparo. El jefe de la policía de Orlando, John Mina, dijo que el hombre al parecer viajó a la ciudad para encarar a la cantante. Grimmie, de nada más 22 años, había quedado en tercer lugar en la sexta temporada de The Voice en Estados Unidos, en el año 2014. Con mucho pesar confirmamos que Christina Grimmie, arroba Terel Grimmie murió de sus heridas, informó la policía de Orlando a través de un mensaje de Twitter. Es con el corazón herido que podemos confirmar que Christina murió y fue a casa para estar con el señor, dijo luego su agente. Y la cuenta oficial de The Voice también expresó su pesar por Twitter con el mensaje. No hay palabras. Perdimos a una hermosa alma y una maravillosa voz. Nuestro corazón va a los amigos, fans y familia de Arroba Terel Grimmie. Según la policía, a la cantante le dispararon a eso de las 22.45 locales del viernes, 2.45 GMT del sábado, en la sala de conciertos de Plaza Libre de Orlando, donde había ofrecido una presentación. El atacante le disparó mientras firmaba autógrafos junto al grupo B4U Exit. Según las autoridades, aproximadamente un centenar de personas asistió a la presentación, pero nada más un puñado quedaba en el local cuando se produjo el ataque. Y la vocera del departamento de policía de Orlando, Juan D'Amiglio, dijo que el hermano de Grimmie inmediatamente se lanzó contra el sospechoso, quien llevaba dos pistolas. Durante la lucha el sospechoso se disparó a sí mismo, muriendo al instante, agregó Miglio, quien describió al hermano de la cantante como un héroe, por haber logrado que el atacante no lastimará a nadie más. La noticia de lo ocurrido a Grimmie se propagó rápidamente a través de las redes sociales, y la etiqueta Pray for Christina, Reza por Cristina, se volvió tendencia en Twitter. Y cuando se confirmó su muerte, la misma cambió a Rick Cristina. Grimmie empezó a darse a conocer durante su adolescencia gracias a sus interpretaciones de éxitos, los que la hicieron muy popular en YouTube. En 2011 lanzó su primera grabación FinB. Su segundo EEP, titulado CDA, le siguió en febrero de 2016. Su último mensaje de Twitter, publicado el viernes, fue una invitación al concierto al final del cual perdió la vida. ¡Gracias por ver el video!